muy buenas amigos culés que tal estamos el barcelona sigue trabajando al tajo para confeccionar la plantilla del año que viene una plantilla que por otra parte tiene que aspirar a todo y para ellos en la puerta está dispuesto a tirar la casa por la ventana para que xavi tenga un equipo prácticamente imbatible de cara a la próxima temporada atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina de las más importantes y muy próxima al psg informa que neymar acaba de decir al jeque que va a ir con messi al barcelona el próximo verano el crack brasileño ya tiene todo pactado con messi con xavi para hacer explotar la historia del próximo mercado de fichajes veraniego por otra parte el club blaugrana está dispuesto a vender a media plantilla entre ellos rafinha dembélé ferrán nansu etcétera para juntar arriba en la delantera a messi levandowski neymar la próxima campaña y la misma fuente asegura que xavi está convencido de que con estos tres astros el barcelona puede prácticamente levantar la sexta champions de su historia y la quinta de lionel messi esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo